Hola muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este vídeo donde vamos a vencer todos esos miedos que tienen los alumnitos preuniversitarios al postular a la universidad. Porque realmente eso es jodido, realmente es feo que un alumnito esté estudiando y ¡pum! por su cabecita pase uno de esos miedos. Y yo te digo algo, yo en mi experiencia logré vencer todos esos miedos y te voy a compartir los tips para que tú los venzas y solamente te dediques a estudiar y ya no sobrepienses tanto, querido amiguito. Mira, uno de los grandes miedos de muchos alumnos preuniversitarios es el miedo a fallar, es el miedo a no ingresar. Y aquí te voy a poner dos casos de un alumnito que no ingresó a la universidad. El primer alumnito está dando su examen de admisión, todo chévere, ¡uy! ¡pum! 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 Y luego llegan los resultados y no ingresó. Y el alumnito dice, ¡ah! no ingresé, ya fue, voy a jugar Dota, me voy a quedar a dormir, voy a ir a la discoteca, a sanar las penas y ya, eso es el primer alumnito. Ahora, el segundo alumnito está dando su examen de admisión, todo va acá y a las finales ve los resultados y no ingresó. Pero el otro alumnito dice, ¡ah! su madre, no ingresé, voy a ver mi examen de admisión para ver en qué he fallado y esos temas reforzarlos más, y esos temas dedicarle más horas. ¡Ah! la miércoles, estoy con cólera, sí, pero esa cólera la voy a aprovechar estudiando más. ¡pum! Y ves, la cuestión está en cómo tomarte las fallas, en cómo tomar, en cómo reaccionar a los errores. Porque, seamos sinceros, tú hoy probablemente falles en algo, tú ayer probablemente has fallado en algo. Todos vamos a fallar desde que nacemos, hasta los grandes inventores en el proceso de hacer ese invento han fallado. La cuestión no está en tener miedo a fallar, la cuestión no está, ¡ay! en que voy a fallar, ¡ay! que tengo miedo, no. La cuestión está en cómo tú reaccionas a esos fallos. Así que, ya sabes, cuando tú vas a la admisión, ¡pum! dalo con todo, sin miedo a fallar, y esas vainas. Y cuando falles, ya sabes cómo reaccionar. Ya, eso es el primer punto, ¿no? Otro punto es que muchos alumnitos tienen miedo de ser los más viejos al ingresar a la universidad. Hay alumnitos que a veces están en academia dos o tres años, y ellos están estudiando todo bacán, y de la nada por su cabecita pasa, ¡ah! su madre, ya estoy viejo, ¡qué palta! Tengo 19 años, ya estoy viejo, imagínate un 19 caminando con bastón, así se sienten los alumnitos, ¿no? ¡Ah! su ya estoy viejo, estoy anciano, ya me voy a la tumba. Piensan de esa forma y eso no los deja estudiar. Yo te voy a decir algo, probablemente si tú ingresas a la universidad, no vas a ser el más viejo. Hay mucha gente que no estudia saliendo del colegio. Hay mucha gente que se pone a trabajar antes y de ahí estudia, como es mi caso, yo ingreso a los 23 y no soy el más viejo. También hay gente que ingresa joven a la universidad, pero de ahí tiene necesidades económicas, lo deja por un tiempo y vuelve. O hay algunos que ingresan jóvenes y jóvenes también tienen a su chibolito, y tienen que trabajar para eso, y de ahí cuando regresan a la universidad regresan ya mayores. Y ahora recuerda esto, en el caso tú seas el más viejo de la universidad, en el caso tú seas el más viejo de tu salón, literalmente a nadie le va a importar. Solamente te van a ver un día y dicen, ¡Ah! este ya no me interesa y se va a poner a resolver su examen. ¿Tú crees que alguien va a pensar más en ti que en su vida misma? No, son tonterías. Ya. Y con eso, que se te vaya la idea de ser más viejo, porque en el peor de los casos, ponte en el peor de los casos, que seas el más viejo a nadie le va a importar. Ahora, otro de los más grandes miedos es que cuando un alumnito viene, por ejemplo, de provincia, viene de un colegio que no le han enseñado nada, viene de un colegio nacional, tiene miedo y dice, ¡Ah, su madre! yo no sirvo para nada. Solamente, al estar en la primera clase de la academia, dice, ¡Ah! la miércoles, ¿qué es esta cosa? En el colegio no me enseñaron esto, en el colegio de la justa me enseñaron cuánto es 2x4, y aquí me ponen X, yo veía números en matemáticas, no veía letras. El alumnito dice, ¡Ah! yo no sirvo para nada. Mano, esto se te va a curar de esta forma. Mira, te voy a dar un ejemplo mío. Yo recuerdo que cuando estaba en primero y secundaria, en mi salón había 24 alumnos, y de esos 24, 22 me hacían bullying. Me hacían bullying, me trataban mal, me decían, ¡Oh, es feo! Me decían, gordo, me decían, guaco, me decían un montón de cosas. Y la cuestión es que eso generó mucha inseguridad en mí. Y recuerdo que cuando yo quería hacer estos videos mirándome a la cámara, se me hacía difícil, sudaba demasiado. Cuando yo quería enseñar matemáticas en la pizarra, temblaba, tenía que repetir un montón de veces. Pero a las finales, sufriendo, jodiéndome, sudando, lo hice. Realmente, para salir de ese problema tuve que hacer un gran esfuerzo. Pero la satisfacción vale mucho más que todo ese esfuerzo que hice. Pero yo nunca dije, no sirvo para nada. Yo nunca dije, no sirvo para esto. Yo dije, ahora estoy en cero, ahora estoy en la mierda. Pero más adelante voy a servir para esto. Más adelante ya no voy a estar en cero. Quizás en uno, en dos, en tres, pero no en cero. Y yo con esfuerzo y sacrificio voy a conseguir todo lo que me proponga. Y tú probablemente tienes que cambiar esa mentalidad. No digas, no sirvo para nada, mejor di esto. Estoy en cero, pero no toda la vida voy a estar ahí. De ahí voy a subir, voy a subir, hasta convertirme en un experto en este tema. Porque si tú dices, no sirvo para nada, vas a acostumbrar a tu mente a que piense eso. Y realmente no vas a servir para nada. Tú di esto, estoy en cero, pero mañana ya no. Mañana estaré en 0.1, en 0.001, pero ya no en cero. Y cada día voy a mejorar más. Realmente yo te digo, con sacrificio, con lágrimas, lo vas a lograr. Y a las finales, te digo algo, el placer que uno siente a lograrlo es mucho más que eso que he invertido en un inicio, ¿no? Y bueno, así que ya sabes, deja de decir que no sirves para nada. Ahora, otro miedo que tienen muchos alumnitos preuniversitarios es el hecho de no tener dinero. Y yo recuerdo cuando estaba trabajando, un amigo me dijo, Oye, Renzo, si tú quieres estudiar estadística, ¿por qué no estudias? Y yo le dije, ah, es que no tengo dinero. Y él me dijo algo que lo voy a recordar por siempre. Lánzate. Cuando tú te lanzas, perdón, me dijo esto, lánzate. Y en el camino sabrás qué hacer. Entonces, se me queda en la mente, yo dije, uy, mira, yo tengo planificado esto. Tengo planificado estudiar y en enero, febrero, marzo, chambear de obrero a full. Y toda esa plata, pum, invertir en los estudios. Entonces, yo con ese plan, me lancé. Y a las finales, ese no fue el plan. Porque nunca me imaginé que YouTube me iba a dar plata. Nunca me imaginé que iba a estar con marcas y todo eso. Tú probablemente dices, Asu, no tengo dinero. Y ¿sabes qué te digo yo? Lánzate. En el trayecto vas a saber qué hacer. Porque tú probablemente ahora estés con una idea de cómo sacar dinero. Y las ideas cambian. De ahí cuando estés en la universidad, probablemente conozcas gente, emprendas en algo, tengas un negocio virtual. Y eso, pum, te lleva al éxito. O quizás no. Quizás el primer añito tú te esfuerces un montón y logres obtener una beca. Simplemente te digo esto. Lánzate. Realmente en el camino vas a saber qué hacer. Porque nosotros tenemos un gran aparato. Y no es lo que estás pensando que está entre nuestras piernas. Tenemos un aparato que es el cerebro. Y este cerebro nos ha salvado. Incluso de, ¿cómo se dice? De animales mucho más fuertes que nosotros. ¿Por qué el hombre en los viejos tiempos pudo matar animalazos así? Animalazos que literal eran mucho más fuertes que el hombre. Por esto, por la mente. Tu cranea para ganar dinero. Cranea para muchas cosas. Cranea para conquistar chicas. ¿Por qué un feo? ¿Por qué un pata que es feo, horrible, puede conquistar chicas bonitas? Porque tiene esto de acá. Esto nos va a hacer ganar dinero. Esto nos va a hacer pensar. Esto nos va a hacer muchas cosas en la vida. Así que ya sabes. Lánzate mano. Y bueno muchachos, espero que les haya gustado este video. Y saludos y les deseo éxitos a todos.